¡Ah! ¡Qué pedo! Estoy ansioso de... No, no, no es tiempo para eso. Gente, estoy emputado. Se preguntarán, mexican, mexican, ¿por qué estás enojado? Verán, estoy enojado por dos simples motivos que se los diré a continuación. El primero es que este video tenía que estar subido el 14 de febrero, pero por ciertas circunstancias no pude hacerlo. La número uno fue porque tenía muchas tareas. Y la número dos porque se me ocurrió ese mismo día en la noche. Entonces pues ya era imposible hacerlo. Pero aquí está el videíto, banda. Espero que les guste mucho. Y el segundo motivo por el que estoy amputado es porque me acordé de cierta persona que me caga la madre. No sé cómo serán ustedes, pero yo no suelo llevarme bien con mis ex. Si ustedes se llevan bien al Chile, este, dejen su like. Y si no, pues también. Ah, huevos, ¿no? Sacando like. Mexican, ¿por qué te acordaste de ella? ¿Acaso estabas dolido? Un poco sí y un poco no. La verdad es que yo estaba en la escuela, bien felipi con tenis, bien hermoso, obvio. Y de la nada llegó este... Unos matos, ¿no? Tocaron el salón y dijeron, oigan, traemos cartas del 14 de febrero. Escriban sus cartas y déjenlas en ese buzón. Y me emputé, desde ese día me emputé. Y te estarás preguntando... Mexican, ¿por qué te emputaste? Verá a suscriptor hermoso que comparte los videos. Yo en ese momento fue como... Ah, no mames, qué chido, está el Free Fire. Y recordé ese buzón. Recordé que ese buzón ya lo había visto antes. Yo estaba en la secundaria, en tercero, un 14 de febrero. Normal, todo coquetón y guapo, si ya se las abritas para que se las rufles. Y entraron estos mismos güeyes y dijeron lo mismo de... Ah, no, nada más que ellos no venían a recolectar, venían a entregar. Y entraron los güeyes, yo estaba feliz, no me esperaba nada y me dieron dos cartas. La verdad no me lo esperaba. Una era de mi compa y otra era de una mujer. A ver, déjenles explico. Muchos en la secundaria les llegan las hormonas y les gustan mucho las mujeres. A mí me llegaron en la prepa y no es broma. Antes era como, ah, mira, una niña. Y ahora es como, ah, mira, una niña, ven, ven, acércate. Entonces la leí, decía algo como, este, mexican, me gustas desde primero. ¿Perdón? Güey, en primero de secundaria, venías de la primaria, es imposible que una cosa sin forma te gustara. No tenía forma, no mames. Es más, cuando llegue a los mil subs, mi primera publicación va a ser una foto mía de primero de secundaria. Compartan, compartan, sub. Entonces la terminé de leer y me quedé como, ah, qué chido, qué chido, ¿no? O sea, era como, ah, pues no pasa nada. Entonces, como si fuera arte de magia, algo me tocó atrás, bueno, no, o sea, en el hombro. Y me dijo, ¿ya terminaste de leer? Fue como, ah, sí, ya, ya chido, ya terminé. ¿Y qué te pareció? Ah, pues bien, bien. Entonces, salimos al receso. Güey, es la cosa más estúpida después de jugar con Fetty. Ah, no es cierto, no se crean. En ese momento fue como, güey, 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 qué pedo, güey. Güey, una niña me acaba de invitar a salir al receso, ¿qué hago? Vi a todos mis amigos viéndome salir victorioso, triunfante con ella. Y mi respuesta fue, no, no quiero. Bueno, le dije que sí y platicamos, así durante dos semanas. Y después, aquí surgió. No, es que puta pena. Aquí surgió, ella me dijo en la salida, esas salidas de la escuela donde hay papas y cosas. Me dijo, oye, oye, me gustas. Yo le respondí, ah, qué chido, estás guapa y todo. Y pues en ese momento solo pensaba en llegar y jugar Minecraft. Para que se den una idea, en ese tiempo tenía 500 suscriptores, güey. O sea, en ese tiempo tenía que jugar Minecraft. Ella me dijo, oye, ¿me invitas algo? ¿Algo de la tienda? Ella era más pobre que yo y yo pues era bien pinche pobre. Con decirles corta que estoy en la prepa no traigo ni un puto peso en la bolsa. En la secundaria menos. Metí mi mano en la bolsa y saqué 15 baros. Dije, verga, tengo 15 pesos y ocupo 5 para irme en el metro. ¿Qué le compro a esta morra para que deje de estar mamando? Fui a la tienda y, güey, tú si le vas a regalar algo a alguien por un mes especial. ¿A qué le regalas? ¿Unas rosas? ¿Unos chocolates? Güey, yo me pasé de naco y le regalé una marucha. No, ames, perdónenme, yo solo quería jugar a Minecraft. Entonces ella hizo algo que me cambió. Ella dijo, ah, jaja, una marucha. Qué cagado, pinche pobre. Y me dio un beso en la boca. En ese momento al mexican se le paró el pit. En ese momento sentí el amor. Yo me apendejé y dije, ah, qué chido, jaja, qué pedo conmigo. Ya después fuimos afuera de la escuela, en la entrada y me dijo, ya llegó mi bici. Para quien no sepa lo que es un bici, o un bici, es una bicicleta atorada con una cajita. Y tú te subes y te vas. Para que vean lo naco. Y pasó el tiempo y salimos de vacaciones. Yo ya no era el mismo niño, yo ya había cambiado, yo ya creía en el amor. Yo no pensaba en lujuria, yo en verdad la amaba. Entonces en las vacaciones se me escribió, oye, ¿cómo estás? Yo le dije, no, no puedo hablar, estoy enfermo. Y ella, me estás engañando. Me engañas, bye. Y me bloqueó. La plática fue más larga, pero pues esto es en perspectiva. Mexican, todos hemos tenido disamores. ¿Por qué esto te enojó? El punto aquí es que a mí me rompieron el corazón. Yo la quería y ella me hizo trizas. Y eso no fue lo peor, amigos. Eso no fue lo peor. Desde ese día, sus amigos y ellas sobre todo, me han etiquetado en Facebook en cosas como, oye, te odio, jajajaja. O sea, yo estaría llorando. Pero al chile prefiero compartirlo con ustedes y dejarles una historia verga y una lección de vida. Yo desde ese entonces me he acostumbrado a todo. Hasta me río, güey, de lo que comparten porque es como, güey, me dedican un chingo de tiempo a insultarme. Tengan sus propias vidas, no, mami. Entendí que las relaciones tóxicas son peores que como las pintan. A mí no me han secuestrado un perro, pero sé lo que se siente. Una última reflexión, mexicans. Estarán pensando, esta historia, este, ¿qué tiene que ver con el canal? Eh, no creo que sean mayores que yo. Y si son mayores que yo, pues, no mames, consigan un trabajo que hacen aquí, qué pedo, no mames. Enemigos y enemistades y desamores los vas a tener en todos lados. No, ya en serio, no se dejen llevar por esas mamadas. Aunque les hagan bullying. Es más, si estás pasando un momento malo, si estás en bullying, tú sé feliz. Sé feliz con el mexicano. Y no, no, no está mal estar soltero, ¿saben? Si tú estás diciendo, verga, he pasado un chingo de 14 de febrero solo. ¡Diablos, hermano! Soy Timmy, mala suerte. No, no, lo malo es que tengan relaciones tóxicas como estas. Elijan bien a sus amistades, no se junten con gente mala y suscríbanse al canal. Es todo lo que les puedo decir. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, deja tu like, suscríbete, comparte y ayúdame a llegar a los mil. Y si no eres mexicano, ya lo eres, baby. Comenten cosas que quieren que suba y así. Yo fui de Mexica López y si no eres mexicano, ya lo eres. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!